Empecemos arriba Con este rueda Con X brinca Con cuadro Es como recargar pero no recargar Es que la arma se calienta Entonces usted tiene que Emplearla obviamente Con cuadro Con R1 y L1 Usa poderes Y con L2 hace mas de cerca Y dispara con R2 Y con R2 dispara Y que él me lo acompañe May the force be with you You're the one from below You're the one from below Alright, so in front circle So in front circle No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Juegue y cuando le salga, usted puede coger otros mares. Si usted mueve las flechas, hay varias clases. O sea, aquí escoba, o este, o el asalto, o Gatling. Si usted quiere, su todo es coa, eh. Ahí sí, dale, ya hay que coger. Sí. Vamos, como gase el bauto, pa. A ver, si no hay que caer, que no hay que caer. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, perro? Unión en danger. No hay que caer. Viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. Ah, me perro. ¡Que partí! A su derecha, ahí, diga ¡Ve! ¡Legas, llegas, llegas! ¡Legas, llegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Legas, llegas! Yo tengo que ver, yo tengo que ver Por la izquierda, pago, por la izquierda Tira el correcto si hay Con el E1 tira gran más Hijo En general En ley de chua Hijo Tiene para Hijo Hijo Tiene para Tiene para Tiene para Apare La parte ¡Suscríbete! 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 Askisés Mal iPod ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ve cómo lo ayudó y siquiera en la b просто ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hace el pecho, vamos a estar ahora! ¡Pero acá va a acceder a mi pecho! Y ve por qué te queráis detener a mi pecho y 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